Hola a todos en C5N, esto es C5N Música y estamos con Malandro, ¿cómo estás? ¿Todo bien vos? Muy bien. ¿Cómo llegaste a la música? El fin del 99 conozco el rap por medio de las películas de Canal 13, después de la noche, la trasnoche de 13, pasaban películas de Estados Unidos, así de la gente del barrio de allá. Del Bronx, cosas así. Y ahí yo dije, fue, es lo mismo que mi barrio, pero con otra música, y me gustó la música casi. Y ahí medio que me interiorizó un poco. ¿Cómo eran los eventos de rap antes? Porque yo conozco los de ahora, que el primero tiene mucha más exposición, supongo que antes era más de un nicho. Antes, ahora es más un recital, antes era una jam, se le dice. Y el hip hop tiene cuatro elementos, que es el breaking, los que bailan, el MC, el que canta, el graffiti y el DJ. Entonces antes en un evento había todo. Era como más una comunión. Y aparte era como, fuá, nos encontramos un par de raperos que no había muchos, ¿entendés? Ahora, en la escuela los chicos no juegan a la bolita, sino que tiran freestyle, ¿viste? Eso es re loco. Una vez freestyler, siempre freestyler. Siempre freestyler. O sea, no confío en un rapero que no haga freestyle. Uh, polémicas declaraciones. Este va a ser el título, no confío en un rapero que no haga freestyle. No, pará. Tampoco me asesiné. No, no te va a bajar. No, hay gente que no hace free. Pero yo considero más rapero al rapero que le ponen un beat y se tiró un free. ¿Por qué? ¿Qué tiene de diferente el free que te hace, que te da más legitimidad? Y porque el free es como, a ver, te lo pongo en contexto con el fútbol, ¿no? El rapero que se consagró y no hace free no pasó por la jam, ¿entendés? No pasó por el evento, no pasó por el potrero. Y hoy en día hay mucho de eso. Y bueno, no sé si hay mucho de eso, no tengo idea porque para la gente que me cruzo es freestyler. Solamente me manejo con freestyler. No, 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 no los pongo a prueba, tipo, che, vos freestyler. A ver, vos vas con el instrumento, con la base ahí en el celu. Y así que, si vos podés llevar adelante esto, yo te puedo responder. Claro. Y el rap se mete en el mainstream no hace cuánto, 2016, 2018, cuando explota toda la camada de Duke y Ikea, todos esos artistas, ¿o no? ¿Y por qué crees que en su momento no se le daba tanta pelota al género y en un momento, de un momento al otro, se fue para arriba? Yo sabés que creo que es la evolución y también la madurez. Porque cuando 2003, 2004, yo rapeaba y queríamos hacer algo, todos teníamos la misma edad y la gente del rock y de todo eso te veía como un pendeja, ¿entendés? Y hoy hay productores que tienen su estudio dedicado al rap. Antes vos ibas a grabar un estudio de punk, a un estudio de rock. El tipo no tenía ni idea de lo que tenía que hacer. Sí, ya te subestimaban, entrabas así, me gusta el rap, uh, ya llegó el rapero. Entonces hoy hay productores que tienen tipo 35, podés hablar, de un lado maduro, ¿no? Y este pibito quiere, ¿no? Y con conocimiento musical seguramente también. Claro, mucho conocimiento, conocen de programa, conocen de mezcla, mastering. ¿Todo de las personas que opinan que el artista tiene que vivir lo que dice en sus barras? Sí, por lo menos haberlo vivido, para poder contarlo, ¿no? Pero bueno, ahora existe esto de que, lo que hablábamos recién, que hay personajes. Y bueno, la gente se adapta y le gusta y qué sé yo. Tampoco, eso es un negocio. Existe el verdadero y existe el negocio, ¿entendés? Si vos capaz ahora te dicen, che, qué bien que estás para hacer un video de recaté y cantá esto, ¿entendés? Y vos lo hacés y sos millonaria. Es un negocio, ¿no? Es un negocio, es un trabajo y hay que verlo también como es. Después podés elegir lo que te gusta. Está mal si después viene y dice, che, yo soy rap, yo soy trapero. No, vos sos un negocio. Vos decís que hay artistas que los artistas reconocen quién es real y quién no es real. Real reconoce real, es así. Ah, y me gusta esa frase, los reales reconocen reales. Sí. Buenas, cámaras de América, les quiero más a nosotros de toda la gente de C5N. Sonar Norte está en la Casa Paz.